Sí, 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 lo emprendió el viaje en una estanciera, con un carro que lo hizo él. Él, sí, lo soldó, yo me acuerdo porque, bueno, en muchas de las cosas lo ayudaba, estaba todo el día en el taller, tenía un taller. Entonces ya cuando pensó en emprender el viaje de vuelta, imagínate que, bueno, mi viejo con todas las dificultades de laburante, no tenía para trasladarse con una mudanza y todo eso, empezó a buscarle la vuelta de cómo iba a viajar. Así que, bueno, se consiguió una estanciera, obviamente con levante de petaje, descondicionado, porque no tenían nada, no tenían ni mi transporte, se llamaba un transporte para abrir, todas esas cosas. Para darle arranque tenían que levantar el campo y él iba con un detonador y no sé qué, hacía puente en algo y no se arrancaba. Sí, en serio, no sé, tía, era difícil. Para mí ese fue un viaje tremendo, duró más de un mes. El viaje de Neuquén a Santa, un mes. De Neuquén al Chaco, Salten. Al Chaco, Salten. Al Chaco, Salten, duró más de un mes. Yo no me olvido nunca cuando pasaron cosas... ...dramáticas. Se le ocurrió viajar en pleno verano. En pleno verano, enero, para el día, el sol y el día. En el carro que lo armó él, obviamente no tenía todas las especificaciones técnicas de filo, de balanceo, de procesador, de vehículos que son las proteínas que tienen que tener. Y ahí calcó todo lo que teníamos. Era un carro que estaba explotado, así de cosas. Las cositas que había juntado, muy bien, creció. El Lucio, nada, chiquito. Sí, él tenía 4 o 5 años. Y Alfredo, gateado. No caminaba. Bueno, nos pasó de todo. En ese día, tuvimos un accidente, se nos rompieron la camioneta. En La Pampa estuvimos unos días, más o menos, con la camioneta rota. En el taller de alguien que le prestó el taller para que el papá pueda tratar la chaclar, la desoldaba, le cargaba las cosas. Bueno, tuvimos un accidente en la recta de la Conquita del Cierto, en la recta larga, en el taller de Neuquén, en La Pampa. Ahí algo pasó con la dirección hidráulica de la camioneta. Perdió un momento el control, me acuerdo el momento, perdió el control del vehículo y se abrieron las puertas. Las puertas donde iba a contar mi vieja. Y se abrieron los aeros. El aeros me impulsó a mí hacia la puerta. El tema es que se abrió la puerta, mi vieja lo llevaba al Alfredo en brazos, el Lucio iba atravesando algo ahí abajo, que se armó un chiperío, todo, y bueno, y mi vieja de repente lo iba al medio, y la perdimos mi vieja, y Alfredo, y el vehículo seguía atracavillando, que cuando finalmente quedó quieto, el papá me mira a mí, me dice, ¿estás bien? Lo veía el anuncio que estábamos nosotros, estábamos bien, y bueno, mi vieja estaba al costado, que estaba muy golpeado, pero no le había pasado nada, y Alfredo no nos vayamos a encontrar. Y a lo largo de la historia ya te vas a dar cuenta que algo que nos pasó siempre. Siempre se nos quiere decir que siempre es muy difícil encontrarlo. El hecho es que cuando lo encontramos, es un paquizal grande, el paisaje, el desierto, es todo muy guiso, muy llano, y mucho pasto porso, digamos, entonces lo empezamos a buscar, lo empezamos a buscar y el tipo estaba de espaldas jugando. Había rodado por el pasto, gracias a Dios no tenía un solo recuento. Ese fue el viaje que emprendimos, pero la parte más cruel fue cuando llegamos hasta acá, finalmente, después de tres o cuatro semanas, y nos tuvo una mejor idea, mi viejo, con la desesperación de entrada, con el medio del calor de Chaco Salteño, con cuarenta, pico de grado, y las tormentas que se hagan, en Caracas, los caminos de Chaco Salteño, con el cancillo y el pato. Catorce días estuvimos en casa. Catorce días y ciento veinte días. No, 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 no. Es bueno que usted se pueda reír. De hecho, pasó algo, habló mucho a veces, con los soldados siempre nos juntamos con mis tíos, porque hubo un tío, un hermano de mi viejo, mi tío, que nos acompañó en ese viaje, que también estaban juntos. y llegó un momento en que, bueno, imagínate, llevábamos tres o cuatro días, el calor durante el día era insoportable, la humedad y la cantidad de bichos que había, de lo que se te ocurra, arriba, sanguro, tábano, mosquitos, moscote, ahí veníamos picados por el teo, obviamente mis tíos y mis viejos que eran los que laburaban en el barrio peleando y todo eso, súper irritado, tantos días ya peleando en medio del barrio y todo eso, y yo un día estaba jugando arriba del techo, también mientras, peleaban y todo eso, y la puerta, una de las puertas ya estaba abierta, y yo me estaba agarrando del borde, o sea, mi tío estaba ahí enojado con todo lo que pasaba, y me dio mejor ir cuando se levantan y tomé y patías algo, patió la puerta. ¡Ay, mami! Ahí está el lujo mucho. Y yo me acuerdo para toda la vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tíquero! Claro, tuve confesionado en el medio del monte, y no sabíamos con qué curar, no solamente un pequeño botiquín, y nada, me pusieron una, mi viejo, un trapo, 14 días más ahí, cuando me sacaron un trapo en la puerta. ¡Ay, mi amor! Bueno, ese fue el regreso a Chaco Salteña, por eso que yo leo a usted, fue un momento que creo que, para mi viejo ha sido más importante y más significativo, pero para nosotros, para los chicos, para mí, fundamentalmente, el cambio fue muy grande. Para mí fue grande. Lucio lo vivió con mucha más naturaleza, y Alfredo, nada, Alfredo tenía el Chaco Salteño, porque él aprendió a caminar ahí. Digo, son dos horas que vamos a estar acá, y no va a alcanzar, para contar toda tu historia, y fundamentalmente lo que viene después. Entonces, vamos a ir saltando alguna cosa. Esa cuestión, en definitiva, este Chaco Salteño, que vos te recibe, y que te forma, no sé cómo más, no te sigas. ¿Sabes qué digo? Gracias a Dios. Gracias a Dios que tuve la oportunidad de conocer este lugar, porque de otra manera no hubiera podido entender muchísimas cosas. Llegamos a un lugar absolutamente distinto. Distinto. Solos, en pleno contacto con la naturaleza, y ahí empezar a sentir todas esas palabras que por ahí yo las uso en las canciones, y pueden respetar solamente un título, una canción para mí son muy profundas, cuando yo digo Río Hermano. Entonces, empezar a sentir que el río, esto Hermano, es parte de la naturaleza, un árbol, todo lo que sucede cuando estás en contacto con la naturaleza se transforma en algo importante para vos. Y mucho más cuando conocí a los chorotes, que son el pueblo originario que están al lado de donde nos fuimos de vivir, y conocer su historia en todo lo que sucedió, y cuando por primera vez llegó alguien a casa y era uno de ellos, y mi viejo hablaba en otro idioma. Yo digo, no entendía nada, no sabía, me pasó claro. entonces, ahí entendí la vivencia de mi viejo también, de haber estado en contacto con ellos, de haber aprendido tanto, que fue lo que nos dejó en todos estos años de convivir y de que nosotros sabemos de que la integración es posible, aunque la historia con tantos años de dolor nos dice que no, nosotros esperamos que lo siga.